Música Quiero recordar esta noche, un momento que no volverá, naceré de aquellos pobres mal, tristes como un oración. Una oración que tiene mucho amor, como que yo te tuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar, es porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mi gran sol, mirando al cielo, la oscuridad. Y es así, recortando tu amor. Quiero recordar esta noche, un momento que no volverá, naceré de aquellos pobres mal, tristes como un oración. Como una canción, una oración que tiene mucho amor, como que yo te tuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar, es porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mi gran sol, mirando al cielo, la oscuridad. Junto a mí, como ayer en mi gran sol, mirando al cielo, mi gran sol, mirando al cielo, mi gran sol. Gracias.